Cuando una persona se alivia de gastritis, reflujo o acidez con unigastrosol, se nota, te cambia la vida. Tú también se parte de las miles de personas que en solo dos semanas han aliviado por completo el reflujo nocturno, gastritis y esofagitis con unigastrosol. El activo más nuevo para aliviar la gastritis. Unigastrosol, el del estómago durazno.